Fue una situación bastante grave porque Claudio le dio hepatitis y había una preocupación general a nivel de amistad por supuesto en todo esto Jorge me recuerdo que estuvo en los momentos más críticos siempre al lado de Claudio La enfermedad de Claudio obligó a cancelar algunos conciertos Mientras se resolvía esta incómoda situación Jorge decidió viajar sorpresivamente por unos días a Chile Y ahí se empieza a perfilar como que hay problemas, digamos, dentro de la cosa Se empiezan a decir cosas Y me recuerdo que voy caminando con Miguel por la avenida de Surgente Hacia la zona rosa en México Y le pregunto, me lo veo preocupado a Miguel, le pregunto ¿Qué es lo que pasa Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué hay este ambiente tan turbio ahora? ¿Qué está pasando? Me dice, si tú supieras Pablo, si tú supieras Lo que Pablo Allende no sabía Era la historia de amor que había surgido hace ya un tiempo entre Jorge y Claudia Carvajal La mujer de su gran amigo Claudio Narea Romance que dañaría drásticamente la unidad del grupo Otra piel como otro sabor, como otros abrazos, otro olor No habrá otros latinos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol Me acuerdo cuando me puse recién a investigar el asunto Dentro de la gran madeja que es la historia de los prisioneros Los entrevistados cuando llegaban a ese punto De alguna u otra forma también se sentían Como hablando de lo innombrable Hablando de lo que no se podía hablar Yo encuentro, o sea, que linda un poco en lo absurdo Esta cosa de convertir a los prisioneros en payasos emocionales Que se separan porque uno tiene un lío con la mina del otro Y todo eso, yo creo que eso me huele súper raro Y me parece que hay gente que quiere que la historia se interprete de cierta manera La gira de los prisioneros por Latinoamérica se suspendió en ese punto Públicamente se dijo que las diferencias musicales Habían provocado el alejamiento de Claudio Sin embargo, es innegable que el romance que sostenía Jorge con su mujer Influyó en su decisión Por primera vez, se rompía la confianza que había mantenido unido A los tres amigos de Sameyel durante una década A lo leo en la mañana, una frase ingeniosa Los minutos en oro, como arena en la sala Los prisioneros continúan existiendo, pero sin Claudio Después de una tormentosa temporada junto a Jorge Claudia Carvajal decide volver con su marido Y reafirmar su matrimonio mediante una ceremonia religiosa Devastado por el fracaso de esta relación Y por la pérdida de su amigo Jorge no puede más que volcar todas sus dramáticas experiencias En la creación del disco Corazones Que sale al mercado el 22 de mayo de 1990 Si uno analiza el disco Corazones Y se analiza las letras del disco Corazones Te das cuenta que ahí hay más que un disco Ahí hay cartas de amor Y ahí hay una biografía y una autobiografía completa Es como un diario de vida de Jorge González Sobre ese momento especial y brutal que está pasando No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechez de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estrechez de corazón El disco Corazones está claramente inspirado por una mujer O por algunas mujeres Digamos, a mí me habría encantado Que alguien escriba un disco con esas letras Que alguien describa el amor Que he sentido de esa forma O sea, es impresionante Corazones rojos, corazones fuertes Espaldas débiles de mujer Mil insultos como mil latigazos Mil latigazos, dame de comer El disco Corazones tiene una lucidez tremenda Pero no es la lucidez pisionera Es la lucidez de Jorge sobre el amor A pesar del drástico cambio de estilo Y de la ausencia de Claudio Narea El disco vendió 180 mil copias Y obtuvo seis discos de platino En diciembre de 1990 Para los recitales Jorge decidió reclutar a una cleopatra Cecilia Aguayo Quien se unió al grupo haciendo coros Y tocando teclados Sin embargo, Jorge no podía disfrutar de este éxito Pues estaba sumido en una terrible depresión Jorge estaba en esa época muy decaído Estaba como desesperanzado No tenía mucha como energía vital Fue una etapa en que hicimos una gira por todo Chile Y era como mucho más impresionante aún la gira por Sudamérica Que las que teníamos en Chile Eran más fanáticos todavía Y se hicieron los balances Y si bien estuvieron todos los lugares llenos Jorge y Miguel nos ganaron un centavo A ellos habían sido estafados Por el producto de la gira Y todos ganaron menos ellos Eso fue un golpe bastante fuerte para Jorge Y en ese momento Jorge decidió terminar el grupo El 31 de octubre de 1991 González declaró que el grupo había llegado a su fin Después de cuatro álbumes Decenas de miles de copias vendidas De haber sido la voz de una generación Se separó el grupo de rock Más importante de la historia de Chile Era tal la fama de compositor de González Que en abril de 1992 La compañía discográfica internacional EMI Le ofreció un contrato por 600 mil dólares Para hacer cuatro discos Se trataba del mayor contrato que haya firmado nunca un músico chileno El primero de octubre de 1993 en Miami Al estilo de artistas como Chayanne o John Cicada Se hizo el lanzamiento del disco Jorge González ¿Y de qué manera tú vas a proyectar ahora tu carrera artística? Porque a veces ha sido todo un poco contrario a la televisión Cuando yo pienso que la televisión es muy importante El hecho de que estés aquí es porque quieres llegar a muchas partes Debe ser porque al comienzo la televisión fue muy contraria conmigo Creo que mantengo una relación de contradicción en todo lo que hago Hay una cosa que tiene que ver con la creación Y la paradoja que siempre van de la mano Trabajé con Jorge la primera vez Cuando volvieron de Los Ángeles Que estaban grabando este disco De su primer disco solo, grande Algo pasó ahí que no se produjo lo que se producía antes En los discos anteriores Que siempre hay una cercanía muy clara con la gente Lo que hizo grande a Jorge como compositor Fue de una u otra manera Su talento para reflejar ideas propias en canciones Y también para reflejar momentos Y críticas sociales en canciones Entonces en ese sentido Su carrera como solista no obedecía A la sinceridad que él plasmó en sus canciones En alguna parte se produjo este desencuentro con la gente Como digo, que de alguna manera se vio como lejano El Jorge cantando esto es para hacerte feliz O con todo este nivel de producción Sobre producción, anda a saber Ser Jorge González en ese momento Era bastante difícil Todos esperaban algo de él Pero era imposible complacerlos a todos La aprendió y se abrió mucho Todo con el tema de la droga Porque cuando yo conocí Era antidroga total Después le gustaron mucho los ácidos Y tomaban harto ácido O sea Todos los días Durante un buen tiempo Y eso hizo que él se abriera Y se relajara mucho más con respecto a la gente